No importa los cambios climáticos que tú sufras a tu alrededor, no importa si estás mirando la vara, si estás mirando la vara que te golpea, que te golpea, Dios te está diciendo, mira, es una vara de almendros, ¿sabes qué? Vas a florecer primero que todos, vas a florecer primero que la tormenta, vas a florecer primero que los que te quieren golpear, que los que te quieren destruir, que los que te quieren deshacer, Dios te está diciendo, primero vas a florecer, van a ver mi gloria en ti, van a tener que ver mi gloria en ti, porque vas a florecer primero que todos ellos, aleluya, aleluya, mi palabra, ¿sabes qué? Dios siempre llega primero, Dios siempre llega primero y es una palabra que está escrita y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, aquel que se quiera, que tú creas que se está adelantando a tu vida, que se está adelantando delante de ti en tus sueños, en los proyectos, el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios te dice, no, 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 no te preocupes, no te preocupes, porque yo te apresuro, yo te apresuro como esa vara de almendro, yo te apresuro como el almendro, tú vas a florecer, tú vas a florecer, no, mire si aquellos están grandes, frondrosos, no, porque tú vas a florecer y el florecimiento es producto de fruto, el florecimiento no es solamente belleza, el florecimiento no es solamente belleza, sabes que uno de los aceites va codiciado en el mundo entero, el 99,9% de los farmacéuticos que usan y todas estas industrias cosméticas, el aceite que usan es el aceite de almendra, porque tiene muchos nutrientes, será casual que florece primero, será casual que florece primero, será casual que Dios te está diciendo a ti en esta hora, no temas, no temas, no temas aun cuando te pisoteen, porque saldrá ese aceite, ese aceite de valor saldrá de tu vida, ese aceite de valor saldrá de tu vida, aleluya, aun cuando vean tu flor, aun cuando vean tu fruto, aun cuando te quieran pisotear, sabes que, aun ahí Dios te sigue diciendo, no temas porque por encima de ellos te he puesto, aleluya, por encima de ellos te he puesto, aleluya, sabes que, cuando nosotros cargamos la presencia de Dios, la presencia de Dios es ese aroma, que aunque no nos vean, se siente, aunque no nos vean, aunque no te vean, tendrán que sentir la presencia de Dios que hay en ti, tendrán que sentir el fuego y la unción de Dios que hay en tu vida, aleluya, mi esposo y yo tuvimos una experiencia, a mi me encanta el perfume, soy fanático, fanático del perfume, de oler, de tener ese aroma de perfume exquisito, todo perfume que huela rico me gusta, a veces me dicen, ¿cuál es el que más te gusta? el que huela bien, el que huela agradable, que sea algo de frescura, me gusta, y yo en una ocasión tenía como 3 o 4 o 5, no recuerdo, tenía varios pomos de perfume, y en nuestra compañía visitábamos unos vendedores de unos materiales que siempre nosotros necesitábamos, necesitábamos, y cuando entrábamos a esa oficina, la primera vez que entramos, me dice, nos dice la que estaba allí atendiendo, la vendedora, nos dice, señor, ¿qué perfume es ese? Digo, oh, no puedo decirte porque es un perfume que yo mismo hago, yo me reí así mismo, y ella me dice, pero qué mal que hay, y yo, no, es un perfume que yo hago, yo uno, vaya fragancia, yo mismo hago este perfume, dice, pues vas a tener que darme la fórmula porque está exquisito, y otro día, la segunda vez que nosotros visitamos esa tienda, nosotros entramos y tienen un, una, un churrum delante, que cuando se entran, los que están, los vendedores están en oficinas separadas detrás, y no ven quien entra, y desde atrás, de, de esa tienda, desde lo último de esa tienda, nosotros entramos y nos ponemos a ver los gabinetes de cocina que estaban en exposición, que habían entrado nuevos, y nos, lo necesitábamos para la compañía hacer un trabajo, y entramos mi esposa y yo, y empezamos a mirar, empezamos a mirar, y sale una voz de atrás, y dice, Samuel, eres tú, ¿verdad?, y nosotros lo reímos, y yo asomo la cabeza, y yo atrás, y dice, te conocí, sabías que eras tú, porque el perfume llegó hasta aquí, ¿sabes qué?, ahí Dios me habló, cuando tú y yo cargamos la presencia de Dios, no importa que no te vean, aún a la distancia tendrán que reconocer, que la fragancia de Dios y el Espíritu Santo, está sobre tu vida, aleluya, ¿qué significa esto?, que hay un almendro, hay un almendro a tu alrededor, tú eres un almendro, tú eres esa vara, tú eres ese almendro que en este tiempo, no importa que a veces estás lleno de hojas, o que a veces no tienes nada, no importa, ¿sabes qué?, cuando llegue el tiempo vas a florecer, primero, Dios levanta de ti, Dios te hace florecer, Dios te hace dar fruto, y aún cuando tú pienses que te estás pisoteando, y aún cuando tú pienses que te están lacerando, maltratando tu vida, sacarán de ti el mejor aceite, el mejor aceite, y ¿sabes qué?, algo más, cuando las industrias cosméticas fabrican todos estos productos cosméticos, no es para esconderlo, no es para ponérselo debajo de los pies, aún los más orgullosos, tendrán que tomar de tu aceite, y ponérselo encima de ellos, aún los más arrogantes, tendrán encima de su rostro, para lucir, a través del aceite, que tú has derramado, a través del aceite y la unción, que ha salido de ti, escucha esto iglesia, escucha esto iglesia, no importa cuánto te opriman, no importa cuánto te pisoteen, tú siempre, Dios te sacará, y aún sobre ello, Dios te sacará.